El Día Mundial del Orgullo Autista se celebra cada 18 de junio desde el 2005, a fin de apoyar la postura de que las personas con autismo no sufren una enfermedad cerebral, sino más bien es una condición de vida. Y realmente hoy, es decir, desde el año 2005, estamos celebrando cada 18 de junio Día del Orgullo Autista. Bueno, muchos preguntarán, ¿orgullo por qué? En realidad, nosotros con esto y con la campaña que venimos haciendo a lo largo de estos años, realmente de concienciar a la gente sobre esta condición. Con esto lo que se pretende es desestigmatizar lo que es el autismo, verle al autismo no como una tragedia. Nosotros, la gente tiene que entender que el autismo es una condición de vida, que le va a acompañar durante toda su vida. El autismo no es una enfermedad, por lo tanto, no tiene cura. Solo la enfermedad es curable y esto no es una enfermedad. Entonces, ¿nosotros por qué estamos orgullosos? Orgullosos porque estamos, como ya te dije la palabra, desestigmatizando lo que es. Verle al autismo con otras caras, ¿verdad? Verle al autismo que la gente está comprendiendo, está aceptando a las personas con esta condición. Nosotros estamos haciendo de que se vayan quebrando las barreras que hay para las personas bajo esta condición de vida. El acceso a la educación no debe ser algo caritativo. El acceso a la educación debe ser un derecho para estas personas. Más de 80% de los adultos con autismo en todo el mundo están desempleados. Especialistas coinciden en que se trata de un acto de discriminación por estereotipos, debido a que las personas con autismo no tienen ningún impedimento para ejecutar actividades laborales. Más de 80% de los adultos con autismo en todo el mundo están desempleados.